Esperemos que no exista, no hemos tenido una, vamos a decir, un aumento en este tipo de problemas, más sin embargo, pues la recomendación siempre que se hace como estrategias, pues es prevenir, prevenir mucho, sabemos que ahorita la mayoría de los comercios, los que se vean más vulnerables, pues ya tienen sus cámaras de video, tienen puertas con electromagnéticas y demás, todo esto son estrategias a ayudar a disminuir este tipo de asaltos a comercios, más sin embargo, reportes que hemos tenido directamente, no hemos tenido algún aumento. En cuanto a crecimiento, no hemos tenido crecimiento, podemos decir que tal vez hasta un poco de disminución, en el último trimestre del año, creo que ha habido una disminución en cuanto a lo que directamente a algún tipo de asalto a los comercios. Que se han reportado en forma de asalto con, vamos a decir, con violencia y demás, estamos hablando de 6, 8 comercios que nos han reportado en los últimos 3 meses.